Van llegando los 50, van huyendo las hormonas, los estrógenos de ellas, de ellos la testosterona, no es ninguna enfermedad, es algo muy natural, unas cosas que aparecen y otras cosas que se van. Queridas amigas, muy buenas, soy Monse Roura y estoy muy feliz de estar de nuevo con vosotras después del parón a nivel mundial del COVID-19, en el que sin embargo nuestro portal de ella y el abanico no ha parado de crecer. Y ya son más de 10 millones de mujeres que han leído nuestros artículos y visto nuestros vídeos como podéis ver en las imágenes que tenéis delante y es una cifra que nos sorprende mucho. Bueno, contenta de volver también por mi propio parón personal debido al long COVID o COVID persistente, como se le llama, que me ha tenido alejada de vosotras por la cantidad de síntomas que tiene esta enfermedad todavía muy desconocida y que afecta mayormente a las mujeres. Parece una menopausia, pero esta sí que sí con muchos síntomas. Pero aquí estoy de nuevo con la continuación del espacio de conversaciones acaloradas que ya hicimos con Lolita, Loles León y Martirio y que esta vez viene acompañado de la mano de Ceramex en el que os presentaremos a mujeres con diferentes menopausias, todas ellas muy conocidas en las mujeres, todas ellas muy conocidas en su profesión y con el objetivo de seguir rompiendo tabús de la que es ya la etapa más larga de la vida de las mujeres, la menopausia o el climaterio. Muy contenta de presentaros hoy en este capítulo a una gran actriz, periodista, comunicadora, empresaria y que además realiza una gran labor solidaria. Para identificar y cambiar patrones tóxicos de todo tipo de violencia, con especial hincapié en la todavía demasiado presente violencia de género. Con su fundación Elígete y sobre todo una gran amiga y una persona maravillosa. Miriam Díaz de Aroca Miriam Díaz de Aroca, muchísimas gracias, bienvenida a Conversaciones Acaloradas, seguro que tu opinión será muy importante para todas las mujeres. Muchas gracias preciosa, ganas de verte, que hacía muchísimo tiempo. Sí, la verdad, con tantas cosas, ¿verdad? Qué hija mía, qué experiencia, qué aventura existencial, qué centrifugados en lo físico, en lo mental, en lo emocional. Todo, en todo, en todo. ¿Cómo te da tiempo a hacer tantas cosas? Eres polifacética, ¿no? La verdad es que soy una persona muy creativa, soy una gran creativa y me gusta siempre estar conectada a la pasión, a hacer cosas, a no tener límites. Pero claro, todo ese recitado de presentación no ocurre todos los días. Esto es un resumen de todo lo que he venido haciendo durante mucho tiempo. Pero mi día a día está mucho más tranquilo. Es verdad que estoy en un cambio de etapa súper importante, un cambio de espacio vital. Y entonces, bueno, las que hacéis mudanzas, os podéis imaginar lo que es hacer una mudanza y sobre todo 20 años de vida. Y lo que implica emocionalmente cambiar de nido con el vértigo que te da, con ese susto. Y luego, al margen de esa circunstancia, sí que estoy bastante en momentos de introspección, de reflexión, de convertirme en la mujer que quiero y para lo que quiero ser. Dar la importancia solamente a lo importante, solamente lo importante, y es muy poquito, lo importante es muy poquito. Y un poco ser referente de mi propia coherencia. Y respecto a la menopausia, ¿cómo fue tu entrada en ella? Fue una fiesta, hija. Yo, la verdad, tenía la experiencia de mi madre, que estaba todo ya acalorada y unos sorreros. Y es verdad, es que se incendia en un momento dado. Y haciendo fresquito fuera, que vivíamos en Santander, ella se molestaba porque... Pero, ¿no sentís calor vosotras? Digo, mamá, nosotras tenemos frío. Y ella, no lo entiendo. ¡Ay, qué barbaridad! Y sí que era molesto porque no se podía ni vestir bien a cada paso que iba donde estaba. Era unos ardores. Y bueno, luego a compañeras mías también les ha pasado. Pero a mí, personalmente, no me llevo así. La verdad es que es un alivio porque, como decimos, en ella y el abanico, o sea, están las que no tienen ningún síntoma y las que los tienen todos. Y entre medias hay un abanico de posibilidades. O sea, yo, por ejemplo, fue al contrario de ti. Tuve todos los síntomas. Y de ahí surgió lo de ella y el abanico. Entonces, un buen día, me llegó tarde. El aviso llegó tarde, no sé, no sé, 50 ahí. Me llegó tarde. Pero me vino a visitar, como siempre, de costumbre, esa mes. Y ese mes se quedó más tiempo conmigo. Digo, ¡ay, qué maja! Mira, una semana ya está conmigo. Oye, pues llevo ya 10 días hoy. Entonces, no me alarme. Simplemente pensé que está pasando porque yo me he encontrado muy bien. O sea, no soy de hipocondriaca. Dicen, ¡ay, qué raro! Llevo 10 días ya con la regla. Porque estaba tan feliz, tan a gusto. Mi energía estaba tan bonita. Me sentía fuerte, espabilada, con claridad. Puedo dejar que siga. Y dije, a los 15 días, dije, esto es una despedida. Esto es que me está regalando una celebración. Eso que me está... Y así fue. Y no sé si a los 15, 16, 17 días, ¡pum! Desapareció para siempre. No vino, no vino. Si quieres, a los 6 o 7 meses, estuve con un pequeño recuerdo, pero un atismo de nada. Y luego yo esperaba esos vapores, esos sudores. Es curioso porque yo entré en una etapa de mucha serenidad emocional. Es verdad, si quieres, que con el tiempo, pues la piel sí que no tiene el mismo lustre. Yo lo de la sequedad vaginal no he venido a visitarme. Bueno, hay un componente muy chulo. ¡Ya no me puedo quedar embarazada! ¡Un alivio! Así como cosas rarunas, el peso, el cambio de peso, pues tampoco he tenido yo mucha retención de líquidos. Pero lo normal, lo que me pasaba siempre en verano, yo retengo líquidos, soy más ligera en invierno, con el frío. Pero incluso se me reguló el tema intestinal. Yo siempre he sido, bueno, una persona con temas intestinales ahí, tenía que estar ayudándome con suplementos. Y se me reguló así, ¡hija! No que sea una fiesta, una fiesta, pero yo no he tenido esos altibajos tan grandes que mis compañeras floresta y mujeres pueden haber tenido. La verdad es que es un alivio porque, como decimos, en ella y el abanico, o sea, están las que no tienen ningún síntoma y las que los tienen todos. Y entre medias hay un abanico de posibilidades. O sea, yo, por ejemplo, fue al contrario de ti. Tuve todos los síntomas y de ahí surgió lo de ella y el abanico. Yo creo que es importante llegar a una preparación, pero para esto habría que haber un poco de educación de la menopausia. Porque, o sea, yo cuando era pequeña de la regla no se hablaba. Ahora de la regla no solo se habla, sino que incluso, no sé si has reído, hay un proyecto legal que contempla una baja médica para las mujeres con una regla muy dolorosa. O sea, hemos bregado toda la vida con nuestra menstruación. Además, nuestra menstruación es una joya. Gracias a nuestra menstruación creamos vida. Somos progenitoras. Si la menstruación no habría bebés en el mundo, entonces es como que te ponen la etiqueta, ¿no? O sea, qué bendición la menstruación. Pero tendrían que tenernos en gloria bendita. Mi vagina no entiende de política. Eso sería lo ideal. Cuanto más información y más nos cuidemos, menos síntomas seguro que habría, ¿no? Sí, sí. Y sobre todo dar información con sentido del humor y con mucha coherencia. Porque es como una especie de tabú. La menopausia es algo como... Totalmente. De hecho, en el mundo cultural, en el mundo de mi profesión, se ha utilizado la menopausia para hacer grandes comedias, ¿no? Y sí que es cierto que, mira, yo como directora y productora me he negado en contenidos y en argumentos teatrales de mujeres a tocar el tema de la menopausia desde ese punto sarcástico. No me da la gana. Es que somos nuestras propias detractoras. Se acabó ya. Ay, es que yo no sé qué... Ay, que no, que se acabó. Vamos a tratarlo científicamente. ¿Sabes? Para tener esas herramientas y estar preparadas para ello, porque no solamente afecta al físico, es que afecta a tu nivel emocional muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Claro. Y sobre todo que ese nivel... O sea, poderlo dialogar con tu pareja en el caso de que te afecte con tus amigos. O sea, yo tenía una amiga que era bailarina y que sabía días que le daba así y decía, hoy estoy como en sepausia. Como si fuera yo. O sea, como avisarlo, ¿sabes? Es que no seas este insulto. Estás irritable. Que en realidad se nos suele decir mucho a las mujeres a las que tenemos una enfermedad. Porque la brecha de género en salud para la mujer sigue siendo importante. Absolutamente. Ay, estás con la regla. ¿Y qué? O la investigación con respecto a la investigación en femenino. Existe muy poco. La investigación es en masculino, mayormente, ¿sabes? Cierto, cierto. Bueno, estamos ahí. Yo confío mucho en el vaso medio lleno. Yo confío mucho en que cada vez las redes, afortunadamente, ya no tanto los medios oficiales, que son como... Bueno, les cuesta un poquito ser más aperturistas, pero sí que las redes alternativas favorecen aquella círculo, la información, que haya gente experta, que haya gente que aporte todo este tipo de herramientas para poder llegar a la menopausia de una forma sana, liberada, ¿sabes? Llegar en forma a la menopausia. Muchas gracias, Miriam. Nadie me la va a quitar Un poquito de alegría para esta sequedad Nadie me la va a quitar Conectando con el centro, aprendiendo a respirar Nadie me la va a quitar